Iniciamos este segmento con el baloncetista Jack Michael Martínez, quien dijo que está sumergido en los entrenamientos y a la espera de ser llamado por el equipo de Venezuela, pero que ante la situación de ese país, el proceso ha tenido retraso. Agregó que ha sido una temporada positiva y que las venideras serán aún mejor. Los equipos están esperando la divisa que tiene que dar el gobierno, todavía están indecisos si empezar a finales de diciembre o arrancar desde el 15 de enero, y ya desde ahí, con Dios por delante vendrán las ofertas, me he mantenido entrenando, no mucho ya que estas lluvias me han impedido un poco. ¿Con quién tú jugarías en Venezuela? ¿Y cuándo iniciaría entonces ya el torneo? Ahora mismo en realidad no te puedo efectuar esa pregunta, pero tengo varios equipos interesados, equipos de muy buen nivel, equipos de muy buena competencia, pero lo primero ahora mismo, como todos los equipos, no están pensando en formar el equipo porque todavía no saben si va a haber torneo. También tienen una situación que FIBA le está obligando a ellos a empezar desde ya, porque en octubre empieza la otra liga, tienen que empezar la otra liga como todo equipo de Latinoamérica. El deportista habló en la Fiscalía del Distrito Nacional, donde lleva un proceso contra cuatro venezolanos y tres dominicanos, acusados de sustraer mediante atraco más de 40 mil dólares a su madre cuando llegaba a su residencia hace ya varios años.